Música 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los días de la vida ¿Ahora de la vida? Si, hay un maldito Si, hay un maldito si, hay un maldito Si, hay un maldito El maldito y hay un maldito el trato de George la mania de Milano para que un hombre haya apagado y se le cayó que el hombre parece que el hombre los quiénes fuiste una persona nunca la avancó eso fue Pero es la razón, es lo contrario, me siento no me quiero decir que no me vaya y no me sé. Es la razón, me siento, me siento. Es la razón que no me siento que no me loinaireó la segunda. y en su mano cuando se le dice que es una verdad si lo que diga o-fai 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 quien sabe de cómo se vio con sus amigos y a las malas y se ve que el un de los más pocos para Café Baila que nos vamos a ver que el unüyor de las malas que son meninas no me viste no me viste y se debe a continuado por qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. La tiga jurulua ni ni mandea Wasolo Iba e Nante piro Nante piro Nante piro Ayó baroma yinigage Ká dengele nefuremene mousafari Ayó yinigage Abeni fosumaro konare lo mina Abeni fosumaro konare lo mina Afua enipite Akele malake nyam inga mwengate nyam joroba Ayó marusa ngala majiniga Ayó marusa ngala majiniga Ale makwaningga lande Toyinakala le wulolala le Ale wulolala le marusa ngala Eyi wulolala If anate la piro Wati mina Onipite Onipite Esimo Parifugali kenevola Tami mwesa Kwa dume dume Anipa dume dume Kojera sa Nipojera sa Kouru Lande Bani Kouru Jezema Bapa Braba Jiko 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 Marusa ngare Ina tena Forlomo Kono Kono Lomi Onipi Onipi Tena Ekele Nyo Kono 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 En el caso de los hombres, los niños de los niños, los pasacios, los niños de las mujeres, los pasacios, los pasacios, los pasacios, los pasacios, los pasacios y los pasacios. Si hay gente que tiene que ver, no se puede ver, no se puede ver. Si no lo puede ver, no se puede ver. Adiós. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la leyenda la waa, deluven mi, ayika deluven mi baro ya afu ya uu, kaki lasu manamanama kaki ya korte lape baro ya afu, kaki lasu nyado nama farifaka ni kendefaka, kota masutu ni bate masutu kwa urnukaba ni pa urnukaba musa traurako, presa musa masafro kwa radyo manachai jamanani kono kabe jamanani nchie a radyo paraka na horombe a horombe mea manamanama kake kaki ya bi nafro kama, sojo kama, moliko kama aine lasu radyo suhabi ya maliko nao baro, eka bonito me fofo la horario para que la chuteo Más allá del otro es el fuego Seguimos el otro es el calentero Es una pieza para el trompe Una pieza para el trompe Una regla para que no vean fulí Porque es una pieza para que no vean fulí No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo